Pues que dijo mi mamá que siempre no, Elon Musk no va a comprar Twitter, ha oficialmente suspendido la compra. Él había dicho que iba a comprarlo en 44 mil millones de dólares, pero después cuando llegó la información de cuántos usuarios tenían, empezaron a salir cosas raras y se dieron cuenta que muchos usuarios son falsos de lo que dice Twitter, dice un 5% son falsos, pero cuando hizo pruebas, Elon Musk dijo esto es mucho más de lo que están diciendo, pero mucho más. Incluso en un punto llegó a decir que tal vez era el 80 o el 90% de cuentas falsas de todo Twitter. Imagínense ustedes, es demasiado. Twitter el día de ayer anunció que cada día, cada día están quitando un millón de cuentas falsas, pero parece que eso no es suficiente y hoy Elon Musk dice simplemente no voy a comprar Twitter, así que pues seguramente se esperará alguna baja en las acciones, en la una de las acciones. Muchos creían que quería negociar, pero él asegura que no, que no buscaba negociar nada, que simplemente pues no eran la cantidad de usuarios, lo que decían no era real y era muy lejano a pues ese supuesto 5% de cuentas falsas. Bueno, pues eso es lo que ha pasado hasta este momento. Hasta luego.